Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarto de Básica A. El día de hoy en nuestra clase de Lengua y Literatura hablaremos acerca del uso de la R y el uso de la R. Vamos a trabajar en nuestro cuadernito primeramente la parte teórica y posterior a eso nosotros iremos a la parte práctica. El día de hoy vamos a tener nuestro libro abierto para ver algunos ejemplos en la página 202. Abra su librito de Lengua y Literatura en la página 202. Abra su librito Yadiel y su cuaderno el día de hoy también lo va a tener a la mano porque vamos a trabajar en el cuaderno. Tarly, tenga la bondad de encender la cámara, por favor. Ubicamos la fecha del día de hoy. Quito, 02 de junio. Miren, ya estamos iniciando un nuevo mes. Permítame dar el paso. Se está integrando, Reider, del 2020. En el cuadernito, profe. En el cuadernito, así es. En el cuadernito de Lengua y Literatura nosotros vamos a escribir uso de la R y uso de la R. Uso de la R y uso de la R. Vamos a ponerles entre comillas, ¿ya? Póngale, póngale, póngale entre comillas. Muy bien. Excelente. Perfecto. Le veo trabajando, por favor. Le veo en la cámara trabajando. Benjamín, no le vemos en la cámara. Sebastián, no le veo tampoco a Emily. Mateito, Yadiel. Ya, no me lanza el cuaderno, Yadiel. Despacio, los materiales se los cuida. Muy bien. En el cuadernito vamos a poner la fecha del día de hoy. Y vamos a poner el título. Uso de la letra R y R, ¿no es cierto? Vamos. Ponga la mano en la garganta, por favor, si ya terminó. Ponga la mano en la garganta. De esta manera, así como lo estoy haciendo. Ponga su manito en la garganta. Y va a sentir la vibración. Y va a hacer lo siguiente. Vamos. Vamos a hacer el sonido de la letra R. Vamos a mantener ese sonidito y la mano en la garganta. Usted sienta la vibración. ¿Siente la vibración? Yo siento como que me van a ahorcar. Eso siento. No. Ponga la manito en la garganta, pero no apriete el cuello. No siento nada, solo también siento que me quieren ahorcar. Ya, entonces no apriete el cuello. Ponga la manito en la garganta de la manera que yo estoy poniendo. Los cuatro deditos solamente ubica en la garganta. No le digo ahora que se verá. ¿Se acoló? Arlie, estamos trabajando en el cuaderno. Se le puso. Listo, póngase la manito. No se parece como que estuvieron. A ver, actívenme el micrófono para escuchar. Vamos. A ver. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio para que usted vaya sintiendo las vibraciones que produce al mencionar esta letra. ¿Listo? Y usted se va a ir dando cuenta. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí, mientras los compañeritos escriben, solamente los que ya terminaron de escribir en el cuadernito va a pronunciar el siguiente trabalenguas. Con la mano en la garganta va a decir, ¿sí? R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. Vamos a ver. ¿Quién se anima primero? No, 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 porque tengo que irme a coger mi otro cuaderno de... ¿Para qué, Benjamín? Usted tiene ese trabalenguas. A ver, Darlie, por favor. Vamos a esperar un minutito, ¿ya? Usted tiene ese trabalenguas en la página 202. Le había pedido que trabajemos junto con el libro, ¿ya? Póngase la manito en la garganta, quien ya terminó. Sebastián, ¿ya terminaste de copiar? Ya, active el micrófono. Diga, R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. Perfecto. Joanita. R con R guitarra, R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. Muy bien, Darlie. ¿Pasa en qué página? 202. Sáquese la capucha, mi vida. Leonardo Valencia. No me active el micrófono, Leonardo. Estoy viendo quién levanta la manito. Siga, Darlie. R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. Perfecto. Helen. R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. Perfecto. Leonardo. R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. Maravilloso, Valentina. R con R guitarra, R con R barril, rápido, corren los carros del ferrocarril. Muy bien, excelente, chicos. Vamos a continuar, pero primero vamos a escribir el concepto. Entonces, vamos a escribir la parte teórica en nuestro cuadernito y después continuamos con los trabalenguas. La letra R, y usted le va a poner, por favor, la letra, entre comillas, ¿no? R, tiene un sonido vibrante. ¿Qué es la letra R? Cuando se escribe sola, tiene un sonido suave. Como en las palabras, ¿quién me puede ayudar con palabras que tengan el sonido R? La tona. Perdón, ¿no te escuché, Johanna? Sí. Ratón. Ratón. ¿Otra palabrita? Cascacielo. Rosa. Cascacielos. Cascacielo. Una rosa. Ramo. Rosa. Ramo. Muy bien, excelente. Rama. Listo. Ponga solamente estos ejemplos nada más, ¿ya? Ponga estos ejemplos nada más, ¿sí? Y usted, al pronunciar, se toca la gargantita y este, el sonido vibrante, ¿ya? Es suave. Pero cuando se escribe con doble R, cuando se escribe con doble R, tiene un sonido fuerte. T, como en las palabras, y ahora pensemos en algunas palabras con doble R. Perro. 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 Muy bien, excelente. El femenino. De perro. Guitarra. Guitarra. Muy bien, guitarra. Carril. Carril. Rabioso. Carril. Barros. Zorra. Zorra. Barro. Barril. Gorra. Ya, listo. Muy bien, pocos ejemplos, pocos ejemplos los vamos a poner el día de hoy. Muy bien. Le veo, le veo, permítame, voy a hacer un poquito más grande la letra, por si acaso usted no lo pueda ver muy bien. Listo. Perfecto, chicos, maravilloso. Ahí sí, pues, todos participan, ¿no es cierto? Muy bien. Y usted lo va a tener en su cuadernito. Déjame que se me cambió de color esta palabrita. Listo. Ahí sí. Perfecto, chicos, maravilloso. Entonces, usted va a escribir también en su cuadernito. Y como ya conoce, como usted ya conoce, va a escribir sus propios ejemplos. Va a escribir sus propios ejemplos. Escribe cinco ejemplos. Con R. Uy, Dios mío. Con R. Y con doble R. ¿Listo? Muy bien, chicos. Tiene que haber cinco de cada uno. O sea, cinco de cada una. Tenemos que hacer cinco ejemplos de R y cinco de doble R. Dile en voz alta a ver si te escucha. No puedo. No puedo. No puedo internet. Listo, chicos. ¿Ya terminaron de escribir los ejemplos? Espera un rato, profe. No, profe. No, profe, espere. Oh, pero yo escuché que estaban hablando. Pensé que ya han terminado. Vamos, vamos. Les veo trabajar. Listo. Vamos a ver. Me ayuda con algunos ejemplos, por favor, Arianita. No creo que está Arianita. Vamos a ver, Shirley, ayúdeme con algunos ejemplos, por favor. Ayúdeme con ejemplos del uso de la R y doble R. Ratón. ¿Ya? Rótulo. Muy bien. Rama, rana. Perro, carril. Perfecto. Muy bien. Nicolás, ayúdeme con ejemplos del uso de la R y doble R. Raposa. Muy bien. Ya, excelente. Está bien. Muy bien. Ahora, en su cuadernito usted va a escribir, por favor. ¿Sí? Escríbalos en su cuadernito también. Hay un sinfín de palabras, así que escríbalo, por favor. No repita las que pusimos en el ejemplo del cuaderno. ¿Ya? Cinco deben de ser con R y otras cinco deben de ser con R. Así es. Así es, chicos. Así es. En total, diez. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es.